buenos días mi gente como están ya tenía tiempo de no subir un vídeo pero después de unas largas vacaciones me he venido para acá para la playa de willwood ahorita me dirijo a lo que es la playa el mar cosa rica muy lindo esta es una playa una de las mejores de nueva jersey ya casi estamos en la puntita de lo que es de nueva jersey este es un lugar muy lindo muy precioso muy sano el único problema es que hay que hacer las reservas del hotel muy anticipadamente porque esto al final de la temporada de verano se ponen muy caros cuesta encontrarlo yo encontré un hotel bastante cómodo les voy a mostrar el cuarto donde me estoy hospedando amigos este es la habitación tiene dos camas esa esta tiene televisión con su gavetero una silla tiene su balcón ahí está su cocinita este es el baño este la sala tiene otra televisión silla veremos qué más hay la verdad no está tan caro pero uno puede ser la reservación mucho antes ya te dejaré ahí la descripción del hotel donde yo me estoy hospedando es muy bonito pues porque si tú decides venir para acá de la única manera que tú puedes quedarte es rentando un cuarto para que disfrutes un tiempito más de estas lindas playas la renta de esta casita cuesta 300 dólares así que si usted piensa que va a venir sin nada sin una sombrilla piénselo muy bien porque tienen que pagar 300 dólares por rentar una casita de esas 50 dólares por rentar una sombrilla 50 dólares por rentar una silla pero que no vale la pena venimos a disfrutar no venimos a gastar les voy a mostrar un poco unas lindas imágenes de la feria así que disfruten esto esto es una locura gente por todos lados todos los juegos mecánicos están funcionando pero si hay mucha alegría se divierte mucho para mí creo que es unas vacaciones que uno se merece después de tanto trabajo y trabajo y trabajo hay que relajarnos un poco espero que les guste este vídeo si eres nuevo en el canal suscríbete deja tu like si tienes una duda déjalo en los comentarios les he dejado el link acá del hotel donde yo me estoy quedando y amigos muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima un saludo y y y y y y Gracias.